¿Qué es lo que ha pasado en México? Últimamente he querido escribir en español bastante porque le he podido llegar a los hispanoparlantes y yo me identifico con eso y quizás antes estaba un poco por afuera de eso porque estaba solamente metido en Nueva York y le quería llegar a todo el mundo en Nueva York no le quería llegar solamente a lo que habla en español pero al venir a México como que se multiplicó lo llevamos a otro nivel por el cariño de la gente que presta cuando toco y se ve también en la calle todos los días se dio en los dos conciertos que toqué una canción múltiple muchas veces para repetirla porque el ambiente estaba bueno ya que la pedían otra vez la tocábamos de vuelta, la tocábamos de vuelta y se creaba un ambiente bueno era como un ambiente de fiesta Odré, Zabá, Zilduple Madame te quería dedicar esta canción a ti, Odré por haberme conseguido los contactos acá en México y viene todo muy bien un saludo ¡Nena! pelo oscuro piel morena caminando por la arena caminando por la arena hay que pena mucho sol disgusto de que hayas cambiado el gusto todavía quiero ese gusto y es que es justo el tiempo una vuelta en mi auto a dar después estacionar donde está oscuro para portarnos mal que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar que encuentres cariño siento que si espero el tiempo es lento yo quiero cerca oler tu aliento me subo al viento y llego una vuelta en mi auto a dar después estacionar donde está oscuro para portarnos mal y el amor otra vez me confundió y me enseñó que solo soy un animal 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 yo tuve la culpa de todo yo no supe tu amor aquilatar un animal un animal un animal un animal un animal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?